Get up, get up, don't hit snooze anymore. Porque tus mañanas ya no serán igual. Get up. The Morning Beat. ¡Eso! ¡Wepa! Vengan a cantar con nosotros. Móntense en su carro, lleguen aquí, entren en su fórmula y suban para acá arriba. ¡Ey! Vamos a echarle para atrás, que no es así. No es así. No, simplemente llamando al 809-2890. Sigue en participas en The Morning Beat Singlet. ¡Ay, ay, ay! Y queremos escuchar cada uno de tus gallos en este segmento para que te ganes con nosotros. Un chance para la tombola para el... ¡Apple Watch! ¿Cómo funciona? Súper, súper fácil. Te vamos a poner el inicio de una canción y tú debes seguir cantándola. No queremos saber el nombre, no queremos saber la pista, queremos oírte cantar. Así que si sigues cantando la estrofa de la canción, así de sencillo, ¡ganaste! Y hoy, señores, prepárense. Oigan, qué chulería la tenemos el día de hoy. Y nos vamos con varios TVTs. Así que vamos a coger la primera llamada. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Mikkel! ¿Qué? ¿Cómo estás, Mikkel? Bien, bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Súper bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que... ¿Estás listo? Sí. Sí, dale. ¡Ey! Vamos a ver. Buena suerte. Es válido en español también, ¿eh? Sí, buen punto. Voy, voy. Can you paint with all the colors of the wind? ¡Mikkel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Mikkel! ¡Ay, Mikkel! Lo que pasa es que nos fuimos y TVT de Disney. ¡Yay! ¡Me encanta! ¡Hey, Melody! Estamos esperando tu grabada. Disney Marathon. Vamos a ver. Ahí debe estar Melody marcando ese número. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos bien, señores! ¡Yay! ¡Hola! ¿Con quién hablamos? The One. The One. The One. Rafa, The One. Vamos a ver, Rafa. ¿Qué canción te toca a ti? Deme una más tranquila. ¡Ay, ay, ay! ¿Más tranquila que esa? ¡Es Disney! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Este es tu chance, The One? ¡Dale! No, no, no. Yo no puedo decirlo. ¡Es, es serio! ¡Ay! Oye, pero esa canción no es solo por Disney. Es que esa canción la... Yo estoy personalmente ofendida. Ahora está ofendida. La producción se ofendió. Bueno, vamos a ofendernos con otra canción. No, mentira, mentira. ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Oh, señores, 8092-890-100. Estas canciones son clásicas. A mí me encantan. Nosotros, ¿sabes lo que hicimos una vez? Cantamos aquí en cabina y a mí me fascino. Vamos a ver quién es el línea. ¡Hello! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Con quién hablamos? ¡Buen día! Le habla Lidia. ¡Hola, Lidia! ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lidia! ¿Y tú? ¡Súper bien! 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 ¿Eres fan de Disney? ¡De las canciones de Disney? ¡Súper fanática! ¡Uf! ¡Pues vamos a ver si tú sabes esta! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¿No te preocupes? Oh, disculpa. Ay, espérate, espérate, espérate Te tenemos otra, te tenemos otra ¿Con quién hablamos? Delaser Vamos a ver si te sabes esta Ah, ok No en frente de los niños Oh, perdón ¿Qué? ¿Eh? Aprendí a vivir así Yo así aprendí ¿Señora? Ok, bueno, excepto una frase que no entendí Que dije, dije, sí No, ella dijo, vive y deja vivir, dijo Vive y deja vivir Señora, claro que sí, D-Lazy Ok, pero sí, sí, se lo vamos a dar, claro Bienvenida a la tómbola, girl Estás en la tómbola para un Apple Watch Tenemos la información de D-Lazy Perfecto, D-Lazy Ya estás entonces dentro de la tómbola, señores Tengo dos ya, gracias Ah, chulísimo Qué bien Pues sigue participando con nosotros Pero cuando regresemos, señores No se muevan Porque tenemos Muy importante Weird news No, el catch up Está muy informado El momento más esperado Así es Para nosotros y para todos ustedes Porque, señores, que te informamos Vamos a ponernos al día Yes, por favor, no se muevan Porque tus mañanas ya no serán igual No se muevan No se muevan No se muevan Gracias.